Estamos platicando aquí con el profesor Jorge, ¿qué tal estuvo el entreno? Bastante bien, me gustó, soy de un sopulso y vamos a ver un poquito qué hace el maestro Torrajo. ¿Qué piensa usted en la venida del maestro de Corea? Que lo felicito por haber logrado su quinto año en Akkido y es una oportunidad más para aprender nuevas técnicas que vamos a aprender de él. Déjate, vení. Gracias, vení, 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 vení. Gracias, vení. Gracias, vení.